Gracias por seguir con nosotros. En su recorrido por el corregimiento de la Marina, en la mañana de este domingo, Jorge Alberto Castaño expresó que se debe fortalecer el turismo, dándole continuidad al modelo exitoso de la actual administración. Jorge Alberto Castaño recorrió las principales vías del corregimiento de la Marina, dando a conocer parte de lo que será su plan de gobierno. Estoy feliz porque el recibimiento de la gente ha sido muy positivo, la gente quiere que el corregimiento se siga fortaleciendo, como lo ha hecho esta actual administración y ven, reflejado en Jorge Castaño, la continuidad de ese modelo que ha sido exitoso. Hoy estoy mostrándole también las propuestas que vamos a desarrollar aquí, cómo vamos a enfocarnos en la generación del turismo en la zona rural y cómo vamos a repotencializar la agroindustria exportadora, que van a ser dos temas y dos ejes fundamentales en este gobierno, los cuales van a ayudar a repotencializar nuestro corregimiento y vamos a darle una dinámica económica muy diferente a nuestros ciudadanos. Los corregimientos y heredas son parte fundamental para Jorge Alberto Castaño, en su aspiración a ocupar el primer cargo de Tuluá. Claro que sí, porque sabemos que venimos fortaleciéndola desde periodos atrás, pero no se ha logrado llegar al punto que es. Y con esto que te estoy contando aquí, fortaleciéndola desde el turismo, fortaleciéndola desde la agroindustria, pero exportadora, vamos a lograr llegar a ese cometido que queremos para poder generar mejores condiciones y mejor calidad de vida a todos nuestros campesinos, que ahí es donde le queremos apuntar que tengamos vías en excelente estado, que podamos tener placabuellas, que podamos tener cómo sacar nuestros alimentos de una manera tranquila y rápida para poder llevar esas materias primas que son los alimentos para todos los ciudadanos. El candidato por el movimiento La Fuerza del Cambio, y quien cuenta con el aval del Partido Conservador, señaló que el modelo exitoso de la actual administración debe ser ejemplo para lo que sería su gobierno. El cambio debe continuar porque garantizo la continuidad de este modelo, que ha sido un modelo exitoso en la ciudad. Hace mucho tiempo no se veía la transformación, no se veía el progreso en nuestro municipio, y nosotros debemos continuar con esta misma línea, no podemos permitir volver al pasado por nada del mundo. Ya conocemos qué son esos malos administradores, y hoy que conocemos un modelo exitoso, pues no lo podemos parar en tan solo cuatro años. Esto debe trascender en el tiempo, porque va a generar las condiciones para que Tuluá se vuelva la potencia del Valle del Cauca. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!